Gracias, compañeros miembros de presidio, asimismo compañeras, compañeros funcionarios de la institución personal de la Contraloría Externa que nos han venido a apoyar en este evento nuevamente. Asimismo agradecer a los medios de comunicación quienes siempre atentos, respetuosos y puntuales a eventos tan importantes como este, de mantener informados a la sociedad. Muchas gracias por su presencia. El federal Gilberto Landeros, respetuosamente agradeciendo como siempre la disponibilidad de brindarnos en estas instalaciones para llevar a cabo estos eventos de incineración. Señor Secretario de Seguridad Pública Municipal, Iniciado Alberto Capella, bienvenido. Mayor Director de Seguridad Pública Municipal, Santiago, muchas gracias por su asistencia. El licenciado Vega Camberos, Luis, muchas gracias. Igualmente el Iniciado Luis Antonio González Blasi, encargado del despacho de la Subdelegación de Procedimientos Penales. Maestro Donatiur Ortiz, gracias nuevamente y asimismo agradecer al Capitán Amigo Ricardo Garduño, muchas gracias por su asistencia. Bien, a nombre de la institución que me honro en representar en la Delegación de Baja California, hago del conocimiento a la sociedad, que este es otro evento de incineración relevante y sobre todo comunicar a la sociedad cuál es el destino final de aquellos psicotrópicos, enervantes, estupefacientes que no han tomado gracias al resultado, al esfuerzo de coordinación de los distintos órganos o corporaciones de seguridad pública, prevención, han dado resultados en este esfuerzo en el combate al narcotráfico, pero que también más importante es gracias a la confianza ciudadana, donde hoy vemos mayor participación al hacer sus denuncias precisas. Y bueno, pues aquí una vez más es el evento y afortunadamente también el contar con el apoyo de los medios de comunicación, donde hoy, con fundamento en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, se lleva a cabo la incineración de más de 7 toneladas de droga y específicamente hablamos de 7 toneladas 569 kilogramos, 415 gramos de marihuana, 15 kilogramos 116 gramos de cocaína, 29 kilos 963 gramos de metanfetamina, 8 gramos 900 miligramos, 900 miligramos de heroína, 8 unidades de plantas de marihuana y 7 pastillas psicotrópicas, es el resultado que en este evento y gracias al esfuerzo de la coordinación interdisciplinaria, en un grupo que se ha venido a esforzar y sobre todo apoyar a la sociedad para tener un ambiente o un clima de seguridad más propicio y con ello lograr una mejor calidad de vida en la seguridad pública de la ciudadanía, en el Estado, en la localidad de Baja California. Por ello felicito y reiteramos que la Procuraduría General de la República no es la excepción en este esfuerzo de colaboración, de participación a nuestras autoridades y sobre todo el reiterar el agradecimiento, el esfuerzo siempre de la fortaleza que ha siempre imperado con las fuerzas armadas. Muchas gracias, muy buen día. Bueno, lo que sí quiero comentar es desde luego la importancia que tiene el que combatir este delito, este ilícito, vemos desafortunadamente por un lado la presencia de diversos narcóticos psicotrópicos, sin embargo también el esquema de que en la relación en particular podemos hablar de que tenemos una unidad de atención al narcomenudeo que ha llevado a acciones continuantes donde hoy la instrucción ha sido en la proporcionalización y en la eficiencia de los medios públicos y sobre todo el trabajo de la Policía Federal Ministerial de llevar a cabo acciones de investigaciones más de fondo y sobre todo con mayores resultados. De hoy podemos hablar de que se realizan catélicos incluso con mayor frecuencia, hay participación de la ciudadanía con denuncias anónimas que son atendidas de manera puntual y tratar de que la Policía Federal Ministerial también tenga resultados mayormente positivos. Por otro lado hablamos de una coordinación con las autoridades de distintos niveles de gobierno, hoy vemos que efectivamente el hablar de cantidades que hoy se han incinerado, pues eso justamente es el trabajo de coordinación y de esfuerzos. Sí, lamentablemente lo que quisiéramos, verdad, desde luego que no existiera este tipo de actividades ilícitas, pero bueno, la realidad es esta, lo que debemos hacer las autoridades y sobre todo en apoyo a la ciudadanía de atender las denuncias, de atacar, de detener sobre todo a sujetos, individuos y más allá también irnos, así que a combatir de raíz esta situación. Entonces yo puedo hablarles de esos resultados donde tenemos prácticamente a la semana decenas de reciclaje de reciclaje, las mismas policías a tal preventiva, lo municipal, que muchas veces son los que agarran los comunistas, señalan que son reciclaje. ¿Qué es lo que agarran uno, lo vuelven a agarrar y lo vuelven a agarrar? ¿Qué de esto, eh? Sí, bueno, es un tema que sí lo hemos, al menos nosotros, dado a conocer a nuestros compañeros, el grupo de coordinación, he tomado nota de esas situaciones o de personas que han sido detenidas una y otra hasta por cuarta ocasión. Bueno, déjenme decirles y explicarles que la delegación ha sido muy puntual, ¿verdad? El trabajo de los ministerios públicos donde nosotros, en casos específicos que se han dado a conocer a ustedes en los medios, estas personas han sido puestas a disposición de un juez. Es decir, la Procuraduría de la Delegación, la Procuraduría de la República ha ejercido acción penal en contra de este tipo de personas, pero ya, ahora sí que nos encontramos ante las situaciones políticas, que eso ya no tiene que ver de alguna manera con nosotros, sino que ya será por los tribunales, ¿verdad? Nosotros ponemos a disposición a una persona, pero si esta persona jurídicamente tiene beneficios, bueno, debemos ir también atendiendo a la ley. Este, yo creo que ahí hay que trabajar mucho más. Para nosotros en los casos de reincidencia es nosotros allegarle las documentales de los antecedentes de este tipo de personas que ya han sido detenidas una y una segunda vez hasta una tercera vez para que, en un entorno del Ministerio Público, haga valer también el derecho, más bien el ejercicio de su función de aquellas personas que ya son residentes, pues que no obtengan los beneficios. Estamos trabajando sobre eso. ¿Es también fundamentada las integraciones? Sí, las libertades, pues han sido en su momento aquellos que tienen un beneficio, la libertad bajo función, pues es un derecho constitucional, ¿verdad? Y se respetan. Y también, afortunadamente, no ha sido por alguna cuestión de esas libertades que tengan que ver con una falta de calidad de la integración de la abrigación privada. Les digo, han sido y lo hemos, podemos documentar caso por caso donde se ejerce acción penal, pero si ellos tienen un beneficio, pues eso es otra cuestión. Pero si ellos deciden que el beneficio se pierde, ¿no? El beneficio no hemos tomado, por eso es que se hace valer ahí la reincidencia para que estas personas no obtengan un beneficio. En Roscarita tuvimos un caso recientemente, hace unas dos semanas, donde detuvieron a un hombre que había saltado a un hombre, le abrió la portesilla, le abrió la portesilla de su carro, le llevó el bolso a la señora, trató de proteger a su niño. Cuando estuvo en telas municipales, yo tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo que se dedica a que es boxeador. Estaba la parte reportante, según los policías, bien integrada el parque informativo. A los dos días, el hombre había salido. Porque se dice que en la PGR existen nuevamente los hombres que se llamaban madrinas, anteriormente, y alguien de la PGR llamó allá a Rosarito y pidió la atención. ¿Qué hay de eso? ¿Existen las madrinas? Yo puedo afirmarle, al menos en el caso de aquí en la delegación, no existen ese tipo de personas. También ha sido una instrucción, no solamente desde yo, sino desde nuestra titular, la maestra de maestría. Aquí debemos contar con el personal, efectivamente debe reunir los recortes para hacer este elemento de la institución. Y no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, y de hecho esa institución la tiene justamente el jefe regional, donde tampoco va a permitir que personas ajenas a la institución estén de alguna manera ahí colaborando. Efectivamente, es un tema que no se permite. Y al menos aquí en la delegación, y es una supervisión que se lleva a cabo, tanto por el jefe regional, como por los mismos delegados, donde no debe existir ese tipo de personas. No puedo hablar yo de épocas pasadas, pero sí al menos en la gestión de una responsabilidad, en la delegación de supervisar, no hay pocos.